Bienvenidos una semana más al show de GCN en español. ¿Qué tal, Sebas? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Un fin de semana bastante tranquilo. Y bueno, se nos ocurrió hablar un poquito de esa obsesión que a veces tienen los ciclistas de poder alcanzar ese peso forma. Y muchas veces en ese proceso cometen demasiados errores que hacen que sea todo lo contrario. En vez de estar en forma, nos arruinamos, ¿no? Sí, además también nos traemos todas las secciones bonitas, espectacular, los comentarios y mucho más. Así que arrancamos. ¡Vamos! Y como dijimos anteriormente, vamos a ver esos, digamos, pequeños errores que solemos cometer los ciclistas a la hora de buscar nuestro peso forma. El primero, tratar de bajar peso demasiado rápido. Al final empezamos a hacer mucho ejercicio y no le echamos combustible al cuerpo. Sí, y sin comida es como igual que los coches. Si no le pones gasolina, el coche no arranca, no funciona. Eso es un error muy común que vemos y que muchos ciclistas lo han vivido en sus carnes y hay que intentar evitar. Sobre todo lo que se marca normalmente es perder entre un kilo y medio, dos kilos por mes, no mucho más. Si bajamos de golpe, luego lo que nos puede hacer es un efecto boomerang. Sí, además, en esa persecución de encontrar nuestro peso forma, tenemos dos problemas. Uno, que sí, puede que alcancemos el peso forma, pero cuando lleguemos ahí vamos a estar totalmente destruidos porque al no haber comido no tendremos un buen nivel físico. Y segundo, que en ese proceso, al final, al no tener el cuerpo de qué tirar, va a tirar de músculo y nos vamos a comer nuestro propio músculo. Vamos, que es la forma de arruinar una temporada de una tacada antes de empezar. El siguiente podríamos decir que es un mito, ¿no? El de no hacer pesas, no hay que muscular, porque en el ciclismo hay que estar delgado, hay que estar fino. Pero estamos viendo que últimamente vemos a los ciclistas mucho más musculados, con una fuerza, una musculatura mayor. Y eso es porque, al final, levantar pesas es bueno. Sí, al final, levantar pesas lo que hace es que nuestro músculo también recuerde un poco ese esfuerzo que solemos hacer a veces en pretemporada y mantener nuestra masa muscular. No quiere decir que vayamos a ganar porque vayamos una vez al gimnasio por semana o dos. Además, una diferencia es estar tonificado y otra cosa es crear músculos. Son dos cosas totalmente diferentes. Eso es, al final, como he dicho, es que estar tonificado es estar sano, es estar bien. Y pensar que todo, cuando el músculo, tu forma física está mejor preparada tanto, o sea, la parte superior como el tronco inferior, porque sí, los ciclistas, lo que es piernas, ya trabajamos. Pero luego también hay toda la parte del core que nos permite, al final, rendir mucho mejor, estar con una posición mucho más cómoda en la bicicleta. Y eso, al final, nos produce que tengamos un mejor rendimiento. Sí, porque en la parte superior se va, digamos, a fatigar menos, por lo cual va a necesitar menos cantidad de oxígeno y eso lo vamos a poder utilizar para llevar a las piernas y, por supuesto, producir peso fácil. Sí, y ese peso es un buen peso, el del músculo. El siguiente punto es a la hora de comer y, en este caso, es el no ingerir demasiadas proteínas. Todos los extremos son malos, pocas proteínas y muchas proteínas son malas, pero el ingerir la cantidad correcta o más o menos adecuada al esfuerzo que hacemos va a ayudar a que podamos bajar de peso y, poco a poco, ir consiguiendo ese peso ideal que estamos buscando. Sí, un buen punto de partida aquí es lo que recomiendan muchos profesionales a la nutrición, del entrenamiento, es seguir esa pauta de 1,2-1,6 gramos por kilo y eso nos daría, multiplicado por el peso, la ingesta en macronutrientes, en proteína, que necesitas diariamente. Sí, siempre tengamos como base el supuesto peso ideal que nosotros vamos a tener porque, bueno, si estamos 10 kilos por encima de nuestro peso y calculamos las proteínas sobre esos 10 kilos de más, al final nos va a salir mucho más la cuenta, ¿no? Siempre intentemos calcular sobre lo que sería nuestro peso en forma. De ahí sería la forma, más o menos, de comenzar, pero las proteínas siempre son bastante importantes, sobre todo para recuperar el músculo y para mantenerlo, ¿no? Que no con esa gran cantidad de ejercicio que hacemos arriba de la bici, nuestro músculo se vaya poco a poco desinflando. Y si hemos hablado de proteínas, no nos podemos olvidar del carbohidrato. Carbohidrato, al final, es esa relación amor-odio que tiene el deportista, porque a veces piensan, no puedo comer tanto carbohidrato, que me hincho, pero es que al final es la gasolina más buena y lo que necesitamos los deportistas de resistencia. Sí, al final muchas veces se asocia el carbohidrato con engordar y no tiene por qué. Al final lo que hacemos cuando comemos carbohidrato es que almacenamos todo el glucógeno, ¿no? Que luego vamos a utilizar. Obviamente, si comemos mucho, somos una persona que no somos de comer demasiados carbohidratos. Cuando comemos y sobre todo por la noche, si al otro día de la mañana nos vamos a pesar, vemos que la balanza es así. Y hemos subido igual 2 kilos o más. Pero claro, eso al final es líquido, no tiene nada que ver y nuestras reservas de glucógeno están llenas, por lo cual vamos a tener más energía para poder entrenar más fuerte. Sí, y la otra es que si tú al cuerpo le acostumbras a comer bien, a comer equilibrado, la proteína, el carbohidrato que toca, las grasas que tocan, tu metabolismo va a funcionar correctamente. Si tú le quitas el carbohidrato, tu cuerpo lo que hace es, no tengo gasolina, pues almaceno más en grasas, guardo más en grasas. Y eso al final es un error. Sí, se pone en modo reserva y al final termina gastando menos o quemando menos de lo que realmente quemaríamos si lo tenemos bien alimentado. Y relacionado un poco con el punto anterior, tenemos el de no comer mientras estamos entrenando. Esto normalmente se hacía anteriormente, me acuerdo que hace muchísimos años atrás, la gente salía y bueno, no comía durante el entrenamiento, creía que era mucho mejor, que el cuerpo se acostumbrase así, pero al final está demostrado que es un poco lo mismo que pasa con los carbohidratos, el cuerpo se pone en reserva y no funciona. Sí, y ahora ya lo vemos que los ciclistas que están comiendo de 90 a 100 gramos carbohidrato a la hora, que es una barbaridad, pero es que al final es combustible y es lo que se necesita. Cuando salimos a entrenar, pues hay un gasto calórico y tenemos que suplir ese déficit que hay, pues ir alimentándonos y marcando bien las pautas. Pueden haber muchas fórmulas, cada persona, eso es muy personal lo que te funcione, ¿no? Hay una pauta que es cada 40 minutos, cada media hora, dependiendo, pero cuando salimos a entrenar hay que comer. Sí, sobre todo el problema es ese, que si no comemos, bueno, puede que lleguemos con más hambre del normal, llegamos, nos comemos todo, luego nuestro rendimiento arriba de la bici no es el mismo o tampoco la recuperación, ¿no? Porque muchas veces hacemos el entrenamiento, nos sentimos bien, no hemos comido, pero luego no llegamos a reponer todo eso y se va acumulando la fatiga, así que comer arriba de la bici es bueno. Y por último, algo que podemos pensar que no afecta, pero que tiene mucho que ver también con el peso, es el dormir bien. Y aparte del peso, que afecta muchas otras cosas, pero sí que tiene un peso, ¿no? Un peso en el peso, ¿no? Es importante porque si descansamos bien, nuestros niveles de cortisol, que son los asociados al estrés, cuando sometemos al cuerpo a cambios, a entrenamientos intensos, si dormimos bien, eso se equilibra y baja. Y también a nivel hormonal, la segregación de testosterona y todo, también se regula mucho mejor. En cambio, si tenemos unos horarios a la hora de dormir muy desorganizados, si no dormimos las horas suficientes, el cuerpo está hecho un desastre. Sí, sí, muchas veces, bueno, tendemos a pensar que si estamos más tiempo despiertos o más tiempo activos, vamos a poder quemar más cantidad de calorías. Y al revés, siempre el cuerpo tiene un límite, ¿no? Aunque la cabeza diga, no, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, el cuerpo al final tiene un límite y cuando llega ese límite, se pone en modo reserva y dice, de acá podés tirar todo lo que quieras para adelante, que yo no voy a gastar. Entonces, empieza a tirar de otros factores, como músculo, etcétera, etcétera, y hacen que realmente no vayamos en la dirección correcta o en la que queremos ir. Sí, estos han sido algunos de los errores que podemos cometer a la hora de querer, de llegar a ese peso ideal, ¿no?, que queremos conseguir. Ahora, cuéntanos tú desde casa cuáles son los errores que has cometido a la hora de querer bajar peso. Y ahora sí, comenzamos con los breves y comenzó el Campeonato del Mundo de Australia y donde, bueno, la contrarreloj ya empezó con una gran sorpresa, ya que en la categoría masculina el ganador fue Tobias Foss, un hombre que, bueno, siempre ha estado ahí adelante, ha estado entre los 10 primeros en un giro de Italia en la general, es un buen vueltómano, pero nunca había hecho un resultado así. Muy sorprendente, creo que no entraba en las quinielas de mucha gente y Tobias Foss, campeón del mundo. Por delante de Stefan Kuhn, 3 segundos más lento que el noruego, y Remco en Benepol, que hacía tercero. Sí, y que salió en muchísimos memes porque no lo podía creer, su cara era de... Sí, de sorpresa. ¿Cómo puede ser? Pero bueno, esto es ciclismo y eso es lo bonito del ciclismo, que no todo es una calculadora. Luego las mujeres, que hacían el mismo recorrido que los hombres, la ganadora fue Helen Van Dish, que, bueno, era una de las que habíamos dicho, fue también campeona del mundo del año pasado, ¿no? Así que, bueno, revalidando nuevamente su título. Sí, tercer campeonato del mundo de contrarreloj, si no me equivoco. Y Grace Brown, que también la comentamos en la previa, que es una de las favoritas, segunda. Que también dijimos. Así que, hey, acercamos, Sebas. Acercamos bastante bien. Luego tenemos a la italiana, que Victoria Wassini, que terminó una cuarta posición, pero es la primera sub-23, por lo cual se llevó la medalla de oro en sub-23, la primera medalla en la historia para esta categoría. Y, bueno, realmente un resultado muy... No solamente porque es la primera medalla, sino porque fue cuarta, no es que... No, 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 estaba cerca, cerca. Y en categoría sub-23, otro noruego dominó el crono. Fue el noruego Sorens Van Scholtz. Creo que hemos dicho bien. Sí, es un poco difícil, sino que lo pongo aquí debajo el editor al nombre. Sí, segundo fue Alex Seigart, el belga, y tercero Leo Heiter, el hermano de Evan Heiter. Sí. Destacar a Raúl García Pierna, el campeón de España, que hizo octavo. Sí, durante esta semana seguirán los mundiales, así que, bueno, la semana que viene estaremos con todos los disfrutados. Y hace unos días se disputó la edición número 70 de la Copa Sabatini, una carrera italiana que, bueno, tiene mucha, digamos, mucha trayectoria ya, ¿no? Corredores importantes la han ganado y, en este caso, fue Daniel Felipe Martínez quien se quedaba con la victoria. Sí, se impuso un reducido sprint de los hombres más fuertes de la jornada por delante del noruego Odd Christian Eking, de Education First y Guillem Martín, de Cofidis. Y ahora sí, ya hay fecha y hora exacta para que Filippo Gana intente el récord de la hora y lo va a hacer el próximo 8 de octubre en Suiza. Sí, realmente es algo que estábamos esperando. El corredor italiano tenía que medirse sí o sí al récord de la hora y más que ahora lo tiene su propio compañero de equipo, ingeniero, bueno, hay una mezcla de todo en su equipo. Así que seguramente va a estar muy interesante y donde, bueno, hay mucha gente que ha puesto las expectativas muy altas donde dice que puede llegar a 60 kilómetros. Sí, sí, dicen que Dan Bingham que es el vigente récord de la hora solo lo hizo para testear bien todo el material ver en esas condiciones, en ese velódromo porque lo va a hacer en el mismo velódromo para que Filippo Gana haga un tiempazo. Bueno, veremos el día 8. Hace unos días acaban de confirmar que en el 2023 vuelve la Vuelta Internacional a San Juan una vuelta que, bueno, se había suspendido por el tema del COVID y ya tiene fecha del 22 al 29 de enero donde esperan estar los mejores equipos. Sí, y aparte también inaugurarán el primer velódromo de madera cubierto en Argentina. Sí, será algo que no teníamos realmente en Argentina así que estará muy bien. Además creo que habían pedido a ver si en el 2025 pueden hacer el Mundial de Pista ahí así que muy bien, una buena iniciativa. Y para terminar con los breves acabamos con esta historia que se trata de Juan y Santiago que son, bueno, dos argentinos que, bueno, a Santiago se le diagnosticó a los pocos años de nacer que tenía autismo y su padre, bueno, buscó obviamente la forma de poder estar más tiempo con él, disfrutar y lo encontró con el tándem. Así que, bueno, en Argentina ya han hecho muchísimos viajes, estuvieron en la cordillera y ahora están aquí, en España, donde hace dos días o tres días comenzaron el Camino de Santiago. Sí, aparte también empujando límites creó una asociación con la que quieren difundir y ayudar a las familias. Así que una iniciativa muy bonita y que desde aquí les mandamos muchos ánimos para el Camino de Santiago. Y ahora sí, llegamos a la sección favorita de Adrián y se trata del pie de foto de la semana donde el ganador se lleva la caramañola de Edith súper ligera. Es súper sencillo participar, nosotros ponemos la foto y ustedes ponen hashtag y una frase que sea divertida, inspiradora o graciosa. Así que la semana pasada les propusimos la siguiente foto y ¿quién fue el ganador, Bernardo? El ganador fue Sergio Luján con hashtag pie de foto. Disculpe, ¿puede subir o está lleno? Creo que estaba lleno, creo que estaba lleno. Ese día estaba lleno. Así que Sergio, ya sabes, comunícate con nosotros por privado para mandarte la caramañola lo antes posible. Y para esta semana tenemos la siguiente foto. Uy, esta de Fabio Jacobsen, ¿no? Le habrán dicho, está por ahí Dilan Guana, ¿no? No, esa no, eso ya es... Yo diría, ahí está otra vez el que me pide siempre los guanes. El que es el que tipo de carrera siempre está que pide los guantes, la gorra... O el maillote... ¿A ti qué te han pedido? Bueno, de todo un poco. De calcetines a culote, maillote... Yo en Francia me caí, pero destrozado. Y me viene un fan y me dice, ¿me puedes dar el maillote? Me voy al hotel, me ducho y te lo doy. Pero está roto, ¿eh? Está lleno de agujeros. Y se lo di. Bueno, ya saben, hashtag pie de foto y la semana que viene se pueden llevar la caramañola. Y ahora sí, pasamos a la sección de bonita o espectacular, que es donde ya no juzgamos más su bici, pero sí que las vemos. Ustedes mismos las juzgan y se llevan los premios. La semana pasada les ofrecimos tres bicicletas y vamos con los resultados. Vamos con los resultados. El tercero que se lleva un pack de bidones de GCN es Alfredo Hongo con su cervello S5 que un 38% votó espectacular. Sí, vamos con el segundo premio que se va a llevar un termo, ya sea para agua caliente o fría. Y bueno, con esta foto que estaba ahí con su Aurum, la gente dijo que era un 60% espectacular, así que bien merecido el segundo premio. Sí, y estuvo justito, justito, porque el ganador fue Lucho-A52 y se va a llevar la sudadera de GCN y una camiseta con una votación de un 62% de los usuarios la votaron. Espectacular esa Mérida Escultura. Sí, todos los ganadores, ya saben, contáctense con GCN en español por privado, ya sea por Facebook o Instagram y les van a hacer llegar sus premios lo antes posible. Para esta semana tenemos nuevas bicicletas. Sí, empecemos con esta MMR Adrenaline SL que nos la manda Malgorich y nos dice Esta es Lina, compañera de fatigas, la que me proporciona esos pequeños grandes momentos por las carreteras asturianas. Carreteras asturianas, bicicleta asturiana, lo tiene todo, ¿eh? Sí, sí. Y buena foto, buena foto, me gusta, me gusta. Va, vamos con el siguiente, que en este caso es una Colnago, esta es una bicicleta como la que llevaba Tadej Pogacar y la envía Davaloso, no tiene mucha descripción, solamente, bueno, con los materiales que está montada y eso y, bueno... Bueno, la lleva a toque de gama, ¿eh? Sí, sí, además la lleva con el Durace nuevo. Sí, sí, sí. Así que, bonita bici. Y vamos con la última bicicleta seleccionada que nos la manda Bad Bike Barra Baja Real, esta Mérida Reacto también, ¿eh? Ostras, hoy tenemos bicis preciosas, ¿eh? Me encanta, me encanta. Pero bueno, ya sabéis que sois vosotros desde casas los que votáis, solo tenéis que descargaros la app, entrar y en el vídeo tenéis los links, darle y votar. Sí, además de votar, también pueden subir sus bicicletas y quizás la semana que viene estén aquí en nuestro programa. Y ahora sí, vamos llegando al final del programa porque estamos en la sección de comentarios, comentarios que dejan todos ustedes, ya sea en este vídeo o en vídeos anteriores. Vamos a comenzar por el primero de Edwin y dice, este es el vídeo sobre la bicicleta de Valverde y nos pregunta si los tubules continental llevan líquido o cámara, en este caso la bici de Valverde. Sí, aquí yo me quedé sorprendido porque Movistar era de los más reticentes a utilizar tubules y no, no, en esta Vuelta a España ya nos dijo los mecánicos que prácticamente todo el equipo utilizaba tubules a excepción de algún día puntular que algún corredor les pedía tubular. Pero sí, sí, están llevando ya tubules con líquido, les va bien lo que nos decían. Sí, bueno, la bici de Pogacar, por ejemplo, en el Tour de Francia no utilizaba, llevaba cámara, pero bueno, es un poco, cada equipo va con sus cosas y bueno, lo que sí, por ejemplo, tienen en común con el INEOS que también lleva, que también lleva, digamos, todos llevan tubules que nos dijeron, es que llevan la misma cubierta, llevan continental. No sé si vendrá por ahí también el tema. Sí. Vamos con el siguiente comentario de Rubén Miranda Marco que nos dice Excelente vídeo GCN y ¿cuánto calienta a verlo, me he liado? ¿Cuánto calienta cuando tienen carrera en línea? Bueno, esto es el vídeo del calentamiento antes de la Controreloch. Normalmente, hoy en día, digamos que últimamente se ha puesto, entre comillas, un poco de moda el de calentar antes de una carrera en línea, pero si no, realmente nadie hacía rodillo ni se calentaba. Al final, tienes un 6, 7, 5, 4, 10 kilómetros de neutralizado y luego se sale la carrera. No se solía. Hoy en día, si la carrera sale subiendo, por ejemplo, que suele pasar en algunas carreras por etapas que sale subiendo, sí que los corredores prefieren hacer rodillo. Algunos, no todos, sí que prefieren hacer un poquito de rodillo, 10, 15 minutitos. Tampoco es que van a hacer mucho más. No, pero luego, cuando llegas a la salida y estás los 10 minutos ahí esperando a salir, ya el calentamiento poco cuenta, ¿eh? Sí. Eso sí, eso sí. Vamos con el siguiente. Es de Marcos y dice, hola Seba, muy bueno el vídeo explicativo. Dice, lo único que no tengo es la diferencia que hay entre los perfiles de ruedas. Si el perfil es más ancho, es más pesado, pero sirve para ir más rápido. Un abrazo. Es lo mismo. Sí, lo mismo. Te lo preguntaba a ti por eso, espera. No, aquí al final, sí, cuando son un poco más anchos sí que son un poquito más pesadas, pero esas ruedas están pensadas para etapas más llanas donde la aerodinámica cuenta. Entonces, sí, pero estamos hablando de gramos. 150 gramos quizás en un par de ruedas, 200 dependiendo, pero sí que a nivel aerodinámico influye muchísimo más. Esos 200 gramos rinden muchísimo más. Como decía Bernat, al final esas ruedas están pensadas más para etapas más planas. Hay gente que las utiliza todo el tiempo porque, bueno, al final son ruedas que yo digo que se va muy bien. Cuando la velocidad pasa por decir de 50 por hora, yo por lo menos notaba mucho que con una rueda más baja tienes que estar continuamente dando pedales cuando vas en un pelotón. En cambio, con una rueda de 50, 60 casi no das pedales en el medio del grupo a esa velocidad. Entonces, bueno, ahí está la diferencia más grande entre estas ruedas. Vamos con el siguiente. Ricardo Núñez nos pregunta quiero saber qué ponen en los algodón en la nariz. Bueno, la imagen típica de los ciclistas en las cronos calentando. Sí, eso se llama All Wax que es como si fuese eucalipto o algo así. Al final es un aceite y lo que hace es, bueno, nos ayuda a abrir un poco todo lo que es las fosas nasales, respiratorias. Me acuerdo cuando nosotros corríamos en la pista a veces lo utilizábamos, se ponía un poco en el dedo y te lo metías como en la garganta también. Wow. Sí, sí, se utilizaba y bueno, ayudaba para todo eso y hoy en día es muy popular. Al final, el ciclista va calentando con eso en la nariz tiene un poquito como la nariz tapada y eso, pero cuando sacas esos tapones respiras como si te hubiesen puesto una nariz nueva. sí, sí. No, eso que es así. Vamos con el último que es de Luca y dice ¿qué es un calipo? Esto que mencionaba Machín. Pues el calipo es el helado este de hielo y sí, lo habréis visto en el Tour de Francia, Marsoulay en una etapa salía allí comiendo un calipo y se utiliza pues al final para refrigerar un poco el cuerpo en etapas muy largas, días de mucho calor, pues se ha puesto un poquito de moda esto. O antes de las cronos también. Sí, también, antes de las cronos como les decía Machín que pues para para refrigerar la temperatura corporal. Les dura poco, a los dos minutos ya está el motor recalentado seguramente y más si salen demasiado rápido, pero bueno. Yo creo que frigo o la de esto de helado les paga algo para que saquen calipo porque si no. Puede ser. Hasta aquí hemos llegado con el programa, recordarles a todos aquellos que tienen la aplicación de GCN, GCN Plus, que pueden ver todo el mundial y además ya empezó la temporada de Cyclo Cross, una temporada que saben que siempre da muchísimo espectáculo y donde tendremos casi todas las carreras habidas y por haber van a estar en la aplicación de GCN Plus. Sí, y aparte también todos los documentales, el Everesting, el Race Across America, los tenéis todos en la app de GCN. Siempre recordando la geolocalización porque cada carrera tiene sus derechos a nivel mundial. Hasta aquí hemos llegado con el programa del día de hoy. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido si es así como siempre les pedimos el pulgar hacia arriba y nos vemos el próximo martes. Chao. Chao.